Evidentemente, como en todo, hay diferencias. ¿A qué me refiero? A que Rogelio es un jugador distinto en este club. Él es un jugador histórico, él es un jugador que ha dejado una huella muy grande y esa la valoramos, la agradecemos y ahí va a quedar. Sin embargo, todo tiene su ciclo y en una plática con el agente de Rogelio hace algunas semanas, inmediatamente terminado el torneo, a sabiendas de que le restan seis meses de contrato, la plática se dirigió hacia si pensábamos entablar una negociación para renovarlo y le dijimos que no era nuestra intención, que nosotros contábamos y valorábamos a Rogelio y que él tenía un lugar, insisto, muy importante en el club, que el cuerpo técnico contaba con él, nosotros también, pero que le restaban seis meses de contrato y entonces la plática se abrió a esa posibilidad de que si hubiera una opción suficientemente interesante para Rogelio, dejaríamos salirlo y por ser Rogelio fuimos accesibles, porque Rogelio le ha dado mucho al club, así como el club le ha dado mucho a Rogelio y entonces esa fue la plática que quedó abierta con Rogelio y su gente que le ayuda. Ustedes saben, aparecieron diversas oportunidades, Rogelio siempre las valoró, nosotros siempre dejamos la puerta abierta mientras avanzábamos nuestros propios asuntos y hoy Rogelio nos comunicó que con este antecedente de nuestra apertura a dejarlo salir si él encontraba una alternativa que lo hiciera feliz, que lo motivara, que le atrajera, atrajera, la tomaría, pues él nos hizo saber que esta le atrae. Gracias. 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 Gracias.